Entendemos el arte escénico como un escenario alternativo para la sanación y la reintegración en la vida social. Planteamos circunstancias adversas mientras que indagamos nuevas estéticas contemporáneas que nos generan inquietudes. Buscamos en nuestro teatro un espacio donde coexisten diferentes lenguajes de expresión con autonomía para la construcción de la pieza. El cuerpo siempre es medio y fin, proponiendo que los lenguajes escénicos provoquen una participación activa en el espectador. Somos el proyecto frisagonista de la ciudad de Cali. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!